Bueno mis amigos, nuevamente con la información nos hemos trasladado al parque Bolívar, exactamente Bolívar y Ocona, si me equivoco, en este sector Don Glotón, la fábrica del sabor ha implementado un nuevo punto donde van a poder ustedes degustar los diferentes menús que te ofrece, como hamburguesas, lomitos, alitas, combos, pollos, y bueno, observamos, ¿no? Arriba ya toda la variedad de hamburguesas que vas a poder también degustar, y a todos los clientes de Don Glotón que ya conocen el sabor que les ofrece, también van a poder llegar hasta este sector para poder degustar de las diferentes hamburguesas, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hablar con algunos de los amigos, ahí ya se está preparando, están preparando lo que es las deliciosas hamburguesas, vamos a escuchar un poquito el menú, ¿cuál es el menú que tenemos mi amigo? Muy buenas, muy buenas tardes, bueno, por el momento tenemos hamburguesas simples, dobles, triples, tenemos alitas, lomitos, tenemos de todo precio. ¿Invite, invite a la población para que pueda llegar ahora aquí en el parque Bolívar? Sí, abrimos una nueva sucursal ahora. Bueno, ¿horarios de atención? Estamos desde la... Buenas tardes, los horarios de atención son desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes, sábado y domingo, estamos atendiendo desde las 4 de la tarde igualmente, hasta las 12, 1 o 2 de la mañana, hasta la hora que lleguen nuestros clientes. Ok, entonces, ¿en este punto van a estar hasta ese horario? Así es, también tenemos horarios en la mañana que es de las 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ok, ¿cuál es el menú que nos van a ofrecer? ¿Es el mismo o va a haber alguna novedad también en este punto? Sí, posiblemente en las mañanas podamos ofrecer que es pollito a la canasta, también pollito al espiedo, ya estaremos avisando por nuestra página cuando empecemos a lanzar nuestro nuevo nuevo producto. Ok, bueno, tenemos entonces ya este punto, reiteremos, ¿dónde más lo podemos encontrar? Nos encontramos en nuestro punto principal, en CENAC, más adelante de la EPI de CENAC, también tenemos el otro punto en el patio de comidas, en la Madrid, entre la Méndez y la Colón. Ahí tenemos un carrito que dice Don Glotón, un carrito rojo que muchos ya lo conocen. ¿En dónde está ubicado este carrito? Está en el otro patio de comidas, que es en la Madrid, entre la Méndez y la Colón. Méndez y Colón. Méndez y Colón, sí. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos en total? Con este sería nuestro nuevo punto que hemos abierto, serían tres puntos, tres sucursales que tendremos. Ok, bueno, ahí está entonces ya mis amiguitas. Mi amiguita, ¿va a degustar esta deliciosa hamburguesa? ¿Qué le parece a esa hamburguesa? ¿Ya le gustaba a usted la Glotón? No. ¿Primera vez? Sí. ¿Qué le parece, mire, de grande? ¿Será que acaba? Eh, no sé. Bueno, y esa es la simple, ¿no? La hamburguesa que se ha servido. Sí, esa es la hamburguesa simple. También, como he dicho mi compañero, tenemos la doble, la triple. También tenemos nuestras hamburguesas especiales, la de colores, la roja, la red burger, que esa es picante. Tenemos la green burger, tenemos la yellow burger, que esa lleva piña. También tenemos lomitos milanesa, milanesa de carne, milanesa de pollo en pan para ofrecerle al público. También tenemos pollito a la canasta, alitas con las salsas que deseen. Pedidos. ¿A qué número podemos hacer los pedidos? Bueno, tenemos los diferentes números, que ya seguramente van a estar lanzando por la página de Delicias de un Glotón, que nos encontramos en el Facebook. Tenemos el número de CENAC, que es el 76, 81, 60, 57. Tenemos también el otro patio de comida que está en la Madrid, con 69, 31, 68, 75. Y nuestra sucursal aquí en el Parque Bolívar, que es el 69, 31, 10, 75. Bueno, muchísimas gracias, y es entonces, mis amigos, para que ustedes puedan llegar a este sector, Parque Bolívar, en plena esquina. Vamos a salir a mostrarles una vez más. En plena esquina se encuentra ahora el nuevo punto de Glotón, al margen del patio de comidas en lo que es la calle Madrid. Se encuentra su punto central en CENAC y su carrito, también por el sector de la Colón, un carrito rojo mencionan. Ahí estamos, entonces, mostrándoles un poquito de lo que es Don Glotón, que ya va ingresando a diferentes puntos de nuestra ciudad. Ahí está, Don Glotón, la fábrica del sabor para todos nuestros amigos. Vamos a estar nosotros la otra semana regalando algunas hamburguesas para nuestros amigos. Ya saben los pedidos a cuál número pueden realizarlo. A ver, vamos a dar la vuelta de la cámara. Justamente ahí estamos en el sector del Parque Bolívar. No hay cómo se pierda, en plena esquina, al frente de la farmacia San Javier. Ahí está la farmacia San Javier. Al frente, al frente mismo se encuentra lo que es Don Glotón. La Green Burger tiene 150 gramos de carne, salsas de la casa, chorizo, jamón, queso cheddar y algo muy importante, también que le da un sabor increíble, el tocino y el pan especial preparado desde Don Glotón. También te presentamos Tropical Burger, una hamburguesa bastante deliciosa que viene con piña caramelizada, con carne de 150 gramos, también el pan preparado de avena, un sabor increíble. Y el nuevo producto de Don Glotón, pollo a la canasta, donde te presentan riquísimas papas frijas, también con un pollo bastante crocante. Pídalo solamente en Don Glotón. Así que te invito a que estés junto con nosotros en la avenida Los Seibos, a 20 pasos de la EPI de Cenac. Don Glotón, lo mejor para vos. Complementar un poquito, ¿no? Algunos datos muy buenas y bueno, felicidades por este nuevo punto Don Glotón, que bueno, ya la población conoce el sabor que ofrecen. Bien, gracias por la cobertura, bienvenidos a Don Glotón. Sí, ya estamos un año y más acá en Tarija, convirtiéndonos en una cadena ya de comida rápida acá. Gracias a Dios y a la gente que nos ha pedido y nos ha ayudado a crecer. Y también comentarte que somos la única cadena en representación de Tarija a nivel nacional. Hemos sacado ya franquicias a departamentos como Potosí, Sucre y Santa Cruz. Entonces, eso espero, es un incentivo que gracias a la gente que cree, que confía en nosotros, que siempre nos apoya. Y bueno, cada vez estamos más cerca. Ya tenemos esta en el Parque Bolívar y muy pronto estaremos ya con más sorpresas. Nos vamos cerca a la circunvalación. Ya estamos, vamos a visitar acá. Queremos cubrir casi toda Tarija con lo que es Don Glotón. Bueno, inicialmente estaban en el punto central, en Cenac. Ahora ya los tenemos en lo que es el patio de comidas en la Madrid, en la Colón, Carrito. Y ahora con este punto, bueno, suponemos con esto ya también para darle más facilidad a las personas que ya conocen este sabor, ¿no, Don Glotón? Claro que sí, esta iniciativa, este emprendimiento ha empezado justo en época de pandemia cuando realmente necesitamos. Y todo era para llevar, el servicio era delivery por completo. Y bueno, ya a pedido de la gente, a pedido de los clientes que sumaban cada vez más, porque les gustaba lo que hacemos. Son hamburguesas artesanales, 100% carne. No tenemos ninguna mezcla, es 100% carne lo que hacemos. Son recetas muy sabrosas, hechas como en casa. Y bueno, como te digo, fuimos creciendo. Empezamos en la Cenac, en Cenac, en el barrio Cenac. Ahora estamos en el patio de comidas centro de la Madrid, casi Colón. Y bueno, ahora acá en el Parque Bolívar, ¿no? Ok. Bueno, se viene sorpresa, se viene sorpresa entonces con Don Glotón. Y bueno, nos alegra de que, bueno, una marca ya reconocida pueda salir de Tarija y tener franquicias, ¿no? Al contrario que, bueno, muchas veces son franquicias de Santa Cruz que traen a diferentes departamentos. Y estamos demostrando que Tarija puede llegar a esto y más. Claro que sí, generalmente es todo lo que nosotros traemos de afuera. Siempre tratamos de traer cosas de afuera, pero no consumimos lo nuestro. Somos 100% tarjeños, apoyamos a la producción, damos fuentes de empleo a personas que viven acá en Tarija. Seguimos creciendo y somos representantes de lo que es la comida rápida, ¿no? Y bueno, tenemos planes a futuro de salir de Bolivia incluso, ¿no? Entonces, siempre vamos a seguir luchando y creciendo y llevando la bandera de Tarija por delante. Ok. Bueno, con esto ya cerramos. Vamos a preguntar aquí a mi amiguita. Bueno, ¿qué tal le ha parecido? Del 1 al 10, ¿cuánto le damos? Un 10. 10. Un 10. Me parece que no va a poder terminar esa. Y esa es la simple, ¿no? Sí. Imagínese si se hubiera pedido la doble. O la Red Burger, la Yellow, la Verde. Ah, ya no puedo. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí cerramos la transmisión. Más adelante salemos con más información de este otro punto de la ciudad. La Green Burger tiene 150 gramos de carne, salsas de la casa, chorizo, jamón, queso cheddar y algo muy importante también que le da un sabor increíble, el tocino y el pan especial preparado desde Don Glotón. También te presentamos Tropical Burger, una hamburguesa bastante deliciosa que viene con piña caramelizada con carne de 150 gramos. También el pan preparado de avena, un sabor increíble. Y el nuevo producto de Don Glotón, pollo a la canasta, donde te presentan riquísimas papas frijas, también con un pollo bastante crocante. Pídalo solamente en Don Glotón. Así que te invito a que estés junto con nosotros en la Avenida Los Ceibos a 20 pasos de la Epi de Cenac. Don Glotón, lo mejor para vos. Clínica Prostacheck del Dr. Álvaro Ramallo, incorporando el láser Olmium, equipo de última generación para Tarija. Aprovecha la campaña de lanzamiento hasta un 40% de descuento, solo por fin de año. Para tratamiento de piedras en el riñón y vía urinaria, litotripsia intracorpórea, tratamiento de cálculos de vejiga, tecnología de plasma y tratamiento para cáncer de próstata, cáncer de vejiga, crecimiento de la próstata, hiperplasia prostática benigna y para estenosis uretral. La evaluación tecnológica de la urología, solo en Prostacheck, somos los pioneros y la tradición en urología solo, en la mejor clínica urológica del sur del país. Prostacheck. 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 Gracias.